No, no, no me voy a parar, no me voy a parar, no me voy a parar, discúlpame. Ya estoy, ya voy a entrar a Ceylán, avenida Ceylán. Dale por Ceylán y no te pares, no, no me voy a parar, no te pares, que te choquen. No te pares, no te pares, aquí todo derecho, todo derecho. No, no, no me voy a parar, no me voy a parar, no me voy a parar. Ahí hay una patrulla, ahí hay una patrulla. Párate con la patrulla, ahí está la patrulla. Párate con la patrulla, ahí está la patrulla, ahí está la patrulla. Párate con la patrulla, ahí está la patrulla, ahí está la patrulla. Párate con la patrulla, ahí está la patrulla. No, no, no me voy a parar, no me voy a parar, discúlpame. ¡Gracias!